Tenemos cerrada la circulación a través de la avenida Constituyentes para quienes continúan hacia la zona centro procedente del Panteón Civil de Dolores y concretamente a la altura de la calle de José Morán, y es que tenemos un grupo de manifestantes. Ellos son familiares de José Alberto, una persona que fue hallada sin vida en la tercera sección del bosque de Chapultepec, en Los Barrancos. Ellos acusan a elementos de seguridad quienes le ocasionaron la muerte. Ellos están pidiendo justicia y no se van a retirar de este lugar hasta que autoridades les den una alternativa. Mientras tanto, reiteramos, los cortes a la circulación prevalecen con dirección hacia el anillo periférico, hacia la zona centro. El sentido opuesto, a pesar de llevar carga vehicular, por lo menos avanza de forma constante. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.